Bueno, seguimos acá en esta marcha por Santa Fe, y ahora nada más y nada menos que con el compañero y diputado nacional, Máximo Kirchner. Máximo, ¿cómo vivís este 24 de marzo particularmente? No, con la misma convicción de los anteriores, los de siempre, y también en uno que se vuelve particular porque es desde la primera magistratura del Estado donde se pone en duda la tragedia argentina, porque fue una tragedia para el país, y creo que eso nunca es bueno. Creo que hay una situación de desprecio, no solo por el pasado, por los compañeros y las compañeras, por las desapariciones, la tortura, la apropiación de nenes y nenas, sino también en el presente por la gente, es como que si no pudiera haber un grado de empatía con el dolor, con el sufrimiento, y por otro lado también con la esperanza y el anhelo de todos los argentinos y argentinas. Y creo que este 24 es una enorme demostración de lo que viene sucediendo, lo que sucedió el 24 de enero, cuando los trabajadores y las trabajadoras fueron a defender sus derechos, y todos estuvimos ahí, como hicieron las compañeras, a defender el derecho también de las mujeres, el 8, y hoy este 24 de marzo, también lo que significan los derechos de la persona, el derecho a la vida y tantas cosas. Así que en 100 días el pueblo argentino, por diferentes razones, se va expresando y manifestando su contento con las políticas actuales, y obviamente que este es un proceso largo, de largo aliento, que así hay que entenderlo, y por lo tanto lo que da mucha tranquilidad es que ese nervio en el pueblo todavía está, en la gente está. Así que lo digo como siempre, también con muchas esperanzas y anhelos, con ganas, con ganas de que podamos reconstruir una opción para que nuestro pueblo vuelva a tener más días de felicidad. Sabemos que no se puede ser todos los días felices, pero necesitamos más días de felicidad, de tranquilidad, de sosiego, a veces ante tantas cosas. Bueno, Maxi, sabemos que estas últimas semanas, pero ya desde la campaña electoral, Millet y sus funcionarios han instalado discursos negacionistas, y ya que te vengo con la campera de Racing, te voy a preguntar si a vos te gustaría tener a Villarruel en tu equipo, por así decirlo. No, no, ni a Pablo, no, no, voy a imaginar, no, no, para nada, cómo voy a querer construir una opción con alguien que defiende a los tortugadores y a los asesinos de tantas argentinas y argentinos, y entre ellos de los padres de muchas compañeras, de las madres de muchas compañeras y compañeros míos, no, no, no. Por un voto no se hace cualquier cosa, y es otra cosa que hay que discutir también. Tres votos a mano valen decir cualquier cosa. Entonces creo que lo que tenemos que tener claro es que no comparto nada, no comparto su visión del pasado, no comparto su visión del presente, y tampoco la visión del futuro. Lo que pasa es que algunos sectores buscan, por algunas características que algunos denotan del presidente levantarla a ella, digamos, pero la verdad que ni fu ni fa, no pasa nada. Acá Camí. Hola, Máximo. Preguntarte cuál es el mejor homenaje que le podemos hacer hoy a esas abuelas y madres que a 48 años, hoy teniendo 90, 80 años algunas, siguen caminando y siguen participando de esto, ¿no? Yo creo que el mejor homenaje es dar el presente, movilizarse de todas las formas. Nosotros encontramos una que aparte compromete tiempo y ganas, que es caminar desde un lugar, desde un campo de concentración como fue la ESMA, hasta la Plaza de Mayo, donde ellas empezaron a rondar cuando pocos argentinos y argentinas se animaban y lo hicieron. Y creo que el mejor homenaje es... ¿Qué sé yo? A mí se me ocurre. La otra vez estuve con Estela, la veo Tati, me acuerdo mucho de Ebe. ¿Qué sé yo? Creo que lo que podemos hacer y hacemos es eso. Nosotros elegimos de esta manera, que es decenas de miles de argentinos y argentinas caminando por una idea, comprometidos, por un esfuerzo como hicieron ellos, porque al fin y al cabo lo que queremos, más allá muchas veces de las trampas en las discusiones en las que nos quieren cerrar, queremos una Argentina grande, queremos una Argentina que se desarrolle, queremos una Argentina que realmente vuelva a contener a todos y que dentro de ella, obviamente, las diferencias políticas las saldemos en elecciones, como suele hacerse, y que ganar o perder no significa que alguien tenga el derecho a suprimir otra opción política. Entonces me parece que lo que tenemos para adelante y para mirar es todos juntos, todas juntas, en la diferencia, como siempre, pero no con este tipo de situaciones donde hay un presidente que dice 30.000 vivos o 30.000 de verdad, y la verdad que duele mucho, porque aparte miente respecto a la pandemia, incluso, digamos, de cómo se manejó en Argentina, o sea, dos veces miente. Y lo pone en un lugar que tiene que recordar que es el presidente de todas y de todos, digamos, que organice su espacio político, su fuerza política, pero no que desconozca el dolor y sufrimiento de tantos compañeros y compañeras. Voy a hacer un poquito de revisionismo y también mechar con una de las consignas de hoy, cuando en su momento, por la decisión del expresidente Alberto Fernández, a partir del acuerdo con el FI, vos fuiste uno de los que se plantó en desacuerdo, por lo menos con esa instancia de acuerdo, y hoy una de las consignas que trae la organización también es FMI, FMI igual, miseria planificada, era, digo, también pensar. Yo cuando... Yo quiero un país grande, como le decía recién a la compañera, quiero que se desarrolle. Al 2015 teníamos un montón de desafíos por delante, pero la sociedad vivía mucho mejor, pensara como pensara, hiciera lo que hiciera, estaba mejor. Y lo que entiendo que sucedió fue que lamentablemente a veces muchos dicen hablar del peronismo, el peronismo... Y la verdad que si hubo alguien en el peronismo, fue uno de sus fundadores, Perón, leer su postura respecto del FMI, la que tuvimos nosotros en ese momento, creo que es una verdad ya de perogrullo, por llamar de alguna manera. Pero nos trajo también el empeoramiento total de la economía argentina y finalmente ocasiona la derrota. Imagínate que antes del acuerdo con el FMI, mi ley había sacado 14 puntos en la ciudad de Buenos Aires y su expresión en la provincia de Buenos Aires 5. Entonces hay compañeros y compañeras que piensan que la toma de decisiones en el gobierno no impacta en la sociedad de la gente. Y la gente nos había votado para otra cosa. Nos había votado no solo porque quería un futuro mejor, sino para que peleemos por ese futuro mejor. El día que se acordó con el FMI, se resignó, la pelea, seguir discutiendo. Y la verdad que de ahí en más se volvió muy difícil, la economía funcionó de una manera, todos lo saben, tuvimos un montón de compañeras y compañeros trabajadores registrados, incluso bajo la línea de pobreza, llegando muy justo a fin de mes. Y tampoco nos vio dando la discusión y el debate que teníamos que dar. Aún así, uno cree también que a mí me tocó y cada vez más seguro de aquello que hice, haber dejado la conducción del bloque, pero me quedé adentro y seguimos ayudando como pudimos para que el gobierno de Alberto finalizara. Pero las decisiones que tomó, las tomó. El manejo de la economía de Guzmán fue el manejo de la economía de Guzmán. Todos se hacen los distraídos ahora, buscan enjuagarse en diferentes entrevistas. Pero hicieron lo que hicieron y ahora quieren venir a dar lecciones cuando no podían explicarnos por qué estaban haciendo el acuerdo que hicieron. Entonces creo que eso condicionó ferozmente la economía argentina y la va a seguir condicionando y es una discusión no solo nuestra, que debería ser de todas las fuerzas políticas, porque después todos tienen que administrar el Estado. La sociedad va eligiendo diferentes expresiones a la hora de gobernar y acá no hay nada serio respecto de cómo se trata esto. Y se acompaña aparte sin que nuestro pueblo la pase como la está pasando. Entonces creo que la discusión es cómo ordenamos esos números en la Argentina, necesariamente, que hay que ordenarlo, pero no que eso signifique la exclusión de millones de argentinas y argentinos, porque aparte la exclusión, digamos, de un montón de personas, de los sistemas de trabajo, de educación, ocurre en el presente, pero su mayor impacto es en el futuro. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer eje nosotros. Después, obviamente, a uno en ese sentido puede tener un grado de frustración, pero las frustraciones también tenemos que aprender a administrarlas y de allí también sacar blanco sobre negro, para no volver a cometer errores y caer en el voluntarismo de que si uno no discute y no debate, las elecciones se ganan. Eso es voluntarismo. Y la verdad que el debate lo dimos, la discusión se dio, y tuvimos la economía que tuvimos, que incluso, fíjate que al otro día de las PASO tuvimos que devaluar la moneda. Entonces, para quién jugó siempre el fondo monetario, está claro. Pero bueno, será un proceso de debate interno también, hacia dónde quiere ir la fuerza política, y todos estamos dispuestos a darla con los números arriba de la mesa, no con conceptos abstractos, vagos, e intentos de conmovisiones que no van a ningún lugar. Así que hay que dar el debate y la discusión en los lugares que hay que darla. Bueno, viendo acá la enorme columna de compañeros y compañeras que tenemos, muchos muy jóvenes, pibes muy chicos, de 14, de 15 años, también hay pibes de 20 y más grandes también, me gustaría saber qué es lo que sentís vos cuando ves que vienen pibes tan jóvenes y que lo viven primero con tanta alegría, cantando todo, y también, ¿qué le dirías a esos pibes? ¿Qué siente uno haber aportado un granito de arena? Ver miles de pibes juntos, que si uno mañana por cualquier razón nadie tiene la vida comprada, están. Y es un músculo importantísimo para nuestro país. Que la sociedad se involucre en su destino, ya sea desde el peronismo, de otras opciones políticas, es lo que deseo fuertemente. Me encantaría a todos discutiendo y debatiendo lo que quieren, porque comprometerse con el país de uno es lo que tenemos que aprender de otros países también. Nuestra sociedad tiene que comprometerse más. No todo sale como queremos, pero tenemos un gran país, tenemos un gran pueblo. Es el octavo país en extensión del mundo, el 32º en población. Cuenta con enormes bienes naturales comunes, que tenemos que tener la capacidad de darle un valor agregado y de trabajo argentino, de desarrollo para el mundo, pero no con una flexibilización impositiva laboral y ambiental que de los lugares, nuestras cuentas y nuestra independencia. Entonces creo que me pone feliz. Vos los escuchás cantar y que se organicen y que un domingo, a las 9 o 8 de la mañana vengan y estén acá y se caminen 14 kilómetros. Es una pequeña muestra, chiquitita, de lo que somos capaces de hacer cuando estamos decididos y tenemos la convicción de hacerlo. Sí, Máximo, ya en Santa Fe y 9 de julio, con los compañeros agitando, los vecinos y vecinos gritando cosas. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante como movimiento, como generación política también para pensar en esta fecha? Creo que tenemos que tener, recuperar el espíritu que tuvo el peronismo cada vez que gobernó, del 46 al 55, la cortita etapa que tuvimos en la vuelta de Perón y lo que tuvimos entre el 2003 y el 2015. Y obviamente que ese espíritu irá tomando nuevas demandas. Pero lo que debe traer siempre, digo yo, porque se ve como una discusión, como que hay que hacer cosas nuevas, hay que tener en cuenta el espíritu de eso. Tiene que estar nuestro pueblo porque lo que Ernesto Kirchner le permitió a partir del 25 de mayo del 2003 hacer lo que hizo, fue que el pueblo argentino en materia de derechos humanos, de trabajo, venía dando una pelea con la secreta esperanza de que apareciera un presidente. Y ese presidente apareció. Y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar, idear, contarle a nuestra gente, que nuestra gente nos cuente las demandas, que constantemente hacer eso, darle un orden, darle un método para que el día que llegue una mujer o otro hombre dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, haya una parte del trabajo hecho y no haya que comenzar de cero. Comenzar de cero significa que no hay colectivos en nuestra sociedad que trabajen políticas. Y lo que nos quiero es trabajar en políticas públicas, cerca de la gente, porque aparte vivos en un mundo a veces muy egoísta, muy individualista. La pandemia dañó mucho, dañó todas las economías, pero más que dañar las economías, dañó las cabezas y los corazones de muchos de nosotros y de nosotras, porque estuvimos en soledad, porque la pasamos mal, porque nos dio bronca. Y hay que salir de ahí, hay que salir en lo espiritual y en lo material adelante. Muchas veces lo espiritual queda relegado y es muy importante. Y creo que con esperanza y con ganas, también aquellos que la pasaron mal o que la pasamos mal o que nos sentimos más o menos solos durante la pandemia, lo vamos a hacer. Pero es todas juntas y todos juntos y con la convicción que tienen los compañeros. Mirá lo que es. ¿Entendés? Es para propios y extraños, siempre tienen que tener en cuenta que hay un gran colectivo de hombres y mujeres, de pibas y pibes que tienen unas ganas terribles. No teníamos que hacer que pierdan las ganas, nada más. Cambiará con la... Maxi, por último, también preguntarte si te acordás de tu primera marcha. ¿Cuál es la diferencia entre la marcha? No, era muy chico, era más chico, no, pero no había esto, no. En los 90 eran otro tipo de marcha y hoy ha crecido en masividad en todos los lugares de la plaza porque también la presidencia de Néstor, el desarrollo de políticas ayudó a que se perdiera el miedo en un montón de cosas, a que se pudiera verbalizar lo que había pasado y nada, a mí me pone feliz. Yo cuando veo a la gente en la calle y en paz, como está hoy, fíjate que no es necesario tanto lío de los protocolos y todo. Mirá qué orden que hay y cómo los compañeros y compañeras saben a qué vinieron. Y vinimos a acompañar a las abuelas, a las madres y a nuestro propio pueblo en un momento tan duro. Es simplemente eso, un granito de arena para aportar al futuro. Bueno compañeros, muchas gracias por haber estado otro 24 de marzo acá y bueno, a disfrutar de esta mística. Bueno, gracias a todos por el laburo que hacen, a todos los compañeros y compañeras que marchan, a los que están con la comunicación, a todos los que les pone una gana terrible para que esto salga bien y por la solidaridad que expresan todos mientras vamos caminando. Y gracias a toda la gente que aparte mientras que avanza la columna saludó de los edificios y salió a bancar. Así que gracias a todos y todas y esto va a pasar. Y tomemos este tiempo para crear lo que viene, construyamos lo que viene. Muchas gracias compañero.